La emergencia climática que vive el planeta nos ha confirmado un hecho conocido pero negado por años. Los recursos son limitados y escasos, y la producción lineal de extraer, usar y tirar no sólo está poniendo en jaque al medio ambiente y a la vía de diversidad, sino también el futuro de las próximas generaciones. De hecho, a estos ritmos, si la población mundial llegase a alcanzar los 9.600 millones en 2050, se necesitaría el equivalente de casi tres planetas para proporcionar los recursos naturales precisos para mantener el estilo de vida actual. En esa línea, palabras como su adolescencia programada y desechable están siendo reemplazadas por nuevos verbos, tales como reducir, reusar, reparar, reutilizar, reciclar, que se incorporan a la conversación de las políticas públicas y que buscan desafiar tanto la ciudadanía como el sector público, empresarial y académico. Chile ha acusado recibo de esta nueva realidad a través de la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible, la hoja de ruta para un Chile circular al 2040 y la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, REP, por nombrar sólo las más destacadas. Iniciativas que buscan cimentar el camino hacia la materialización del objetivo de desarrollo sostenible número 12, producción y consumo responsables. Sin embargo, aún persisten importantes obstáculos a nivel regulatorio, cultural y productivo a la hora de alcanzar los objetivos de cara a las próximas décadas. En este escenario, el Congreso puede tener un rol fundamental a la hora de acelerar estas transformaciones. Les invitamos a dialogar sobre estas materias el miércoles 22 de junio a las 19 horas en el Conversatorio Digital Los Desafíos Legislativos del ODS 12, Producción y Consumo Responsables, en el canal de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, en YouTube, Twitter y Facebook.